¡Hey! Hola a todos, soy un minuto de Pokémon Shuffle En este video vamos a estar viendo las cosas ya que se nos abrió el mundo Por ejemplo, aquí estamos los regalos que dijeron que viéramos Y hay 10.000 monedas, wow Hay un ítem, un ataque más, también Y un mega speed up Bien Y ahora si vamos a los especiales, vamos a ver los eventos que hay especiales O sea, podemos capturar a Doxnor Duración del evento quedan 3 días Para capturar, lamentablemente los Pokémon que tenemos no son No vamos a poder capturarlos con los Pokémon que tenemos ahora Rage Rock, son 10 días, así que yo creo que quizás con este pueda hacer algo Lunatine, no, Cresselia, perdón, Lunatine Cresselia Este va a ir venciendo lo que es fácil, nivel 1 Va a ir venciendo y mientras más niveles es más fácil atraparlo El resto de los Pokémon es igual que el resto Y la zona Safari esta Que está allá, hay que poder atrapar Subat, Golbat No puedo bajar por acá, lamentablemente Por más que lo intento, no puedo bajar, así que Subat, Golbat, las preemulsiones de Doxnor Hay Hay otros Pokémon ahí, como 6 creo que son Estos podríamos hacerlo, pero no tan No estoy tan seguro porque no tenemos Esta parte hay que tener los Pokémon necesarios Ya fuertes Eh, vamos contra Marry También solo 3 Ahora puede usar, eh, eh, como brujería Porque como así Ja, 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 ja El Charme son como cosas especiales Como este que, estos son como los Rare Candy Permiten subir para Para siempre Son consumidos y son usados Así que por ejemplo podemos hacer que un Pokémon Me evolucione más rápido con esto Para siempre Así que hay que usar en un Pokémon Que vayamos a usar mucho Así que por eso es que lo vamos a guardar Ya que Para ser honesto, Audino no Es el Pokémon que quiero usarlo Vamos a pelear contra Marry 16 movidas para ganar Hagámoslo Mmm Mmm Ok, ahora transforma 3 Pokémon en Marry Así que hay que tener atención a eso Tan, tan, tan Creo que ahí voy a hacer una cadena Sí Bien 5 y un Signo de más de Squirtle Y ya formamos a Megaudino Lo cual ayuda mucho A ver, eso Un Megaudino ahí Vamos a formar a Megaudino acá Y como pueden ver Con 3 es muy fácil hacer combinaciones Porque solo caen Además de Megaudino Está Squirtle y Charmander Entonces miren Todas las combinaciones que se hacen Un combo de 11 Bastante bueno Así que Los Megaudino Sirven mucho Cuando solo son 3 Pokémon 88% Probabilidad de captura Vamos a ver si se queda Pokémon eléctrico No tengo Así que Todo sirve ahora Por supuesto que ahora Todo sirve Mary Ataca ocasionalmente Hace más daño que lo usual Ese es el oportunista Vamos contra Y apareció La etapa de expertos Se bloquearon 3 etapas De hecho creo Sí Sí vamos a ver Aquí está la etapa de expertos Que son normalmente A diferencia De las etapas normales Las batallas de expertos Se completan Sin un límite de tiempo Podemos ver tantos Pokémones Como tú quieras Dentro del límite Disfruta los distintos Tipos de batallas Aquí va a ser difícil Principalmente porque Con el mouse No creo que sea tan rápido Como que soy con los dedos En el En mi celular Así que no sé Si lo vamos a poder hacer Intentemos este con Tenemos 3 Pokémon Fuertes contra Lucario Además de Audino La mega evolución Intentemos con Este A ver si puedo hacerlo rápido Vamos a hacer Lo más rápido que pueda Tenemos 2 minutos Ok Ya veo Ya veo ciertas cosas Acá 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 Como pueden ver No puedo pensar mucho Sino que tengo que moverme Lo más rápido que pueda Sobre las cosas que veo Eso fue un buen combo Que hice ahí al inicio Oh Ahí me equivoqué Y eso me cuesta tiempo Ok Tengo a mega audino Muevo hasta acá Muevo hasta abajo Formo a mega audino Para que me dé algo de tiempo No me dio mucho tiempo Normalmente cuando no sé Qué hacer Es mejor formar una mega evolución Porque se demoran en activarse ¿Cierto? Te dan un segundo más Por decirlo así Ahí está fallando un poquito El sonido del juego Me imagino es normal Por la Por la Por la emulación Por eso que no tengo El sonido del juego tan fuerte Aunque encontré Que estaba muy despacio La vez pasada Así que lo subí un poquito Acá 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 Ah se acabó Lamentablemente a veces Uno logra hacer las cosas Pero no No en el tiempo Así que se No cuenta como parte de la cadena Y creo que mientras más cadena Más fuerte el ataque Así que obviamente Quiere hacer La mayor cantidad En una En una cadena Más que ser simplemente Solo rápido También quiero hacer una cadena Una cadena bien hecha Ah es solo una T No importa Ah yo me equivoqué No puedo ser tan preciso Como quiero acá Ni siquiera sé cuánto tiempo Me queda Ni siquiera estoy viendo el tiempo Imagino que me llegaré El reto de los 30 segundos Cuando quedan Si es que no ya pasó Pero francamente No estaba prestando atención Al tiempo Ah Ok Está empezando a usar poderes Significa que está débil Y como pueden ver Este no lo usa tan No lo usa No Ok me quedan 10 segundos Ni siquiera sé cuánta vida le queda Voy a ver Cuando recién Cuando esté terminando Cuánta vida le queda Porque vaya que es difícil Hacer las cosas así Oh Wow Le quité 3 cuartos Y una joya por 15 segundos Más no vale la pena Así que como pueden ver No estamos suficientemente fuertes Para los expertos Pero Pero Este Esto está siempre Así que No tenemos que Por qué no apurarnos Así que volvamos a la etapa principales Contra un purloin Vamos a usar a Togepi Recientemente capturado Así que vamos a volver a intentarlo Además porque hay un código Para sacar a Que voy a estar usando No sé cuándo sacaba Voy a averiguar Para el próximo capítulo Si Si aún sirve Porque Recuerdo que daban un código Con la piedra de mega evolución De Lucario El Al inicio del juego O sea Cuando el juego salió Para celulares Así que vamos a ver Si eso sigue así Y Si aún puedo usarla Así que Si la uso Voy a tener una piedra de evolutividad Para Lucario Y voy a poner el código Obviamente Para que lo puedan usar Si es que están jugando este juego Pam pam Ok Eso fue fácil Como que No hay que aplicar mucho Esta etapa Pero las otras son más Las más Las especiales son más de De pensar Sobre todo cuando uno tiene Pokémon más fuerte Arribamos a purloin Rankin ese Excelente Además Al final de la etapa Hay una corona Al lado del Pokémon Que más daño hizo O sea Básicamente El que usaste más Ok Esta Squirtle Claro Squirtle es fuerte Contra el tipo Contra el Torchik Del tipo fuego Vamos a intentar usar Harto Squirtle Aquí uno Como pueden ver Ahora aparecen más Más puzzles Más complejos Y ahora son pocas movidas También Así que Tenemos que ser Bastante efectivos Ok Eso estuvo bueno Para pam 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 Vamos a ver si Oh no Bueno A ella no le queda Nada de vida Así que con cero movimientos Ganamos No lo hice muy bien Así que no creo Que podamos capturar A Torchik Va a ser difícil Vamos a ver Oh Tenía menos del 10% Cuando menos del 10% Sale con cien una pregunta Y como se duplica Podemos saber que teníamos 5% al principio Bueno Vamos a ver por Torchik Una vez que lo Que nos hagamos más fuerte Obviamente Me sorprende que no esté Volvas Ah si Se me olvida que no se Actuizan las caras Dije ¿Cómo al optimizar No eligió a Volvasor? Y claro que lo había elegido Me gusta esta canción Vamos a ver Formar a Mega Octino Sería bueno también No Hagamos Supongo que Hacer a Squirtle Lo más importante Y rompí estas piedras Obviamente Aquí hay una L De Volvasors Bien ¿Hay una Audino Cerca de dos Volvasors? No Pero hagamos esto Bien Una L Aquí hay una Audino Cerca de dos Squirtle Perfecto Aquí podemos hacer una Una F Supongo que sería de No No sé Un signo raro Lleno de Volvasors Hay un Volvasors Cerca de dos Spur No Pero este es parte del combo No Así que usemos este Ahí está Ahí está Megaudino Formemos a Megaudino No más De nuevo Y victoria Eh Fanfi creo que se vuelve Importante En la primera etapa Es importante Así que sería bueno Capturar a Fanfi Pero Vamos a ver La posibilidad Es 30% 60% Bastante bueno Vamos a ver si se queda Aún tiene un 40% De falla Así que No es nada seguro Tenemos a Fanfi Excelente Tiene 50 ataques O sea Mucho más fuerte Que el Charmander y Squirtle Por ejemplo Nidorina Y creo que Vamos a tener que Probar a Fanfi Porque es fuerte Si Perfecto Empecemos Rápidamente 4 movimientos No más Eh O sea Tiene la vida Pequeña Eh Acá Yo creo que Sería lo mejor Y ver si se forma Algo más No Vamos a ver Si encontramos Un combo bueno Aquí hay 5 Pero no No es Efectivo Eh Mega Audino Yo creo que No vale la pena Porque no se puede El tiempo no nos da Ok Hagamos esto Y después formamos La L con Fanfi Y eso debería ser todo Si Ok Me hubiera gustado Una manera De encontrarlo De vencerle un turno Antes Pero bueno Nidoran Hembra Me imagino que Nidoran machos En la siguiente etapa Así que Wow Tiene un 70% Por si solo 78% En general Ahora Bien Tipo veneno No recuerdo Usarlos mucho Pero siempre es bueno Tener de todos los tipos Así que No me voy a quejar Nidoran macho Ahora Nos quedan solo 2 vías En este episodio Los mismos Pokémon Porque son el El mismo tipo Ok Imagino que este Si Este molesta más Ah Generar pequeños Nidoran Ok Eh Tantaran Pam 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 Hay un Charman Dos Charman De al lado De un No Hagamos esto acá Oh Me equivoqué Eso Ok Acá sí, estaría doble Después el fanfi, después otro fanfi Después Spurge el fanfi y Charmander Pensé que seguía Aquí vamos a formar otro fanfi Bien Buen combo Vamos a ver Vamos a ver No No ¿Esto? No, no fue muy bueno Oh, Nidoran Hembras también forma Ok, aquí voy a formar un fanfi No sé por qué no lo vi antes Quiero formar Audinos para hacer la mega evolución Porque Siento que me va a servir bastante Sobre todo para romper a los Nidoran A los Nidoran Macho y Hembras Para que no molesten Igual ya no le queda mucha vida Así que Si hay un fanfi al lado de dos Charmander No Ok Y eso es todo Con seis vidas Con seis vidas Con seis turnos para gastar Lo hicimos Bastante bien Bastante bien Aguante Nidoran Macho tiene mucho menos porcentaje de captura Que su contrapante hembra Machismo Igual otra vez Excelente Oh, Pokémon tipo metal Klefki O sea que va a servir fanfi Audino es débil Pero aquí como que Como que siempre aquí va a poner una mega evolución Así que mejor no Mejor llevemos otro Pokémon Yo creo que A ver los poderes Oportunista Oportunista Solo oportunista ¿Qué poder tiene fanfi? Oportunista también Eh Ah, 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 ah No Volvasor también es débil De verdad ¿Él es Volvasor Que es el de acá? No es Volvasor Bueno Ah Soy una idiota Ah Lleguemos Audino Yo creo Yo creo que De todas maneras La mega evolución Podría servir No hacer combinaciones Así que No me voy a quejar Ok Partimos con Transformaciones Ahí hay una nueva Una combinación pequeña Aquí hay otra Aquí hay otra Eh ¿Qué más? Ahí Más allá de que no sea Afectivo Audino No echarme al lado De dos Es cuarto Haceto acá Y formemos este Audino Igual Para ser mega Audino Más allá de que no sea Afectivo Igual hace daño Ok Ok Vamos Que caiga un Eso Listo Estaba esperando Que cayera un fanfi Ahí Lo estaba deseando Era eso Un mega Audino Tan 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 Vamos a ver Menos del 33% En total Con 8 turnos Tiene menos del 10% Solo Oh Una pena No No vamos a usar 3500 monedas Por una Porque igual A contra un Kretzky Ok Dos niveles Arriba Y son todas las vidas Que tenemos por ahora Así que en el próximo Me gusta decir el próximo episodio Pero voy a decir Las próximas 5 vidas Vamos a estar viendo A Kangaskhan Y a otra mega evolución ¿Cuál podrá ser? Dos pequeños Un grande y uno pequeño Y bastante parecido a Kangaskhan ¿Qué mega evolución podrá ser? Nos vemos en aquella ocasión Adiós